miles siguen esperando en condiciones de congelación en la frontera creían que bielorrusia sería su entrada a la ue pero como muchos de los que los precedieron saben esta frontera no ofrece un santuario inmediato en un centro de refugiados en polonia conocemos a personas empujadas entre los guardias fronterizos de diferentes naciones tal res cuyo decidió pasando por bielorrusia hacia polonia sólo para ser expulsado transportado a lituania y luego enviados de regreso donde un guardia bielorruso cortó la cerca de alambre a polonia dijo que los guardias lo golpeaban en todos los lugares a los que iba cuando llegamos a unos siete kilómetros de polonia no podía hablar no podía respirar ni ponerme la mochila mi amiga tenía una pequeña rotura en el pie no podía hablar sus ojos estaban no podía ver canin embarazada de su cuarto hijo escapó de la violencia de irak con su familia cruzando desde bielorrusia a la tierra de nadie del bosque que limita con polonia durante los días y las noches al raso le preocupaba que sus hijos pequeños no sobrevivieran nuestra situación era realmente difícil todo lo que teníamos era un poco de agua en esta botella y tenía que compartirla entre mis hijos mi esposo y yo no bebíamos para que no les pasara nada para que no murieran mientras simpatizantes de la extrema derecha celebraban el día de la independencia de polonia en varsovia pidiendo fronteras fuertes pero en esta nación donde el tema de la inmigración divide también hay compasión sofia que quiere ocultar su identidad nos muestra el bosque donde los migrantes y los solicitantes de asilo han estado viviendo sin hogar hace dos semanas estaba tan conmovida por la desesperación de un grupo de kurdistán que los invitó a su propia casa cuando les vi aparecer detrás de los árboles congelados y descalzos y luego vi a una niña que se veía realmente miserable simplemente me quité los zapatos y se los di uno de los muchos actos de bondad en una nación donde el gobierno ha tomado una postura firme en la frontera una frontera que muchos todavía esperan cruzar me seo clefel para escaños en polonia